Que nosotros tenemos que tocar, y es que es el alza de los productos de primera necesidad. Aceite, cerveza, pan, en alerta roja por prácticas desleales de la competencia. El aceite de soya, las cervezas, el pan se encuentra en la lista de productos de los siete sectores o mercados que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Pro Competencia ubica en alerta roja por presuntas prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos en el mercado dominicano. De acuerdo a la publicación del Observatorio de las Condiciones de Competencia de los Mercados, corresponde al semestre de enero-junio de este año los siete mercados que se ubican en alerta roja son aceite de soya, cerveza, jugos en polvo o para diluir pan, harina de trigo, medicamentos y productos farmacéuticos y los medicamentos de alto costo. Ay, Dios mío, eso no tiene nada. El nivel de alerta rojo explica el informe colgado en el portal institucional de Pro Competencia, se incluyen los mercados que muestran irregularidades, característica y o indicios de prácticas anticompetitivas o de abuso de posición dominante y que se encuentran en procesos de investigación abierta. El Observatorio es una herramienta que permite evaluar y dar seguimiento a los mercados de acuerdo a seis criterios de priorización que son los precios de bienes de la canasta familiar, crecimiento económico, característica dinámica del mercado, los insumos intermedios esenciales, regulaciones de interés y las inquietudes de la sociedad. Eso está ocurriendo con el tema de los alimentos y su precio. Yo te voy a decir algo, amado. Carolina. Adelante. Desde muy temprano, de este año, pude percibir que con la excusa de la pandemia, aún sabiendo que todo iba llegando a la normalidad, incluyendo la producción agrícola, las industrias regulares, en su producción, en nuestro país se le dio banda. Hagan y deshagan. Cuando el gobierno intervino, ya estábamos pagando más de un 83% en todos esos productos. Y fue ahí cuando se quisieron aparquear, aparcar o atreverse a hablar del tema. Y eso yo no lo vi de buen gusto, porque eso es un engaño. Es razón de que no llegaron a los niveles que hoy la misma industria está comprando los insumos, con excepción de aquello que le está costando producto del transporte marítimo. para llegar aquí. Ya los demás, no me vengan con ese cuento. Sabemos de la parte dominante de muchas industrias. Cuando tú hablas de la cerveza, cuando tú hablas de la cerveza, aquí cervecería presidente, porque ya no es cervecería nacional, porque no es de la República Dominicana. Ellos lo vendieron, aunque quedaron con acciones. Pero es de la multinacional brasileña AMBED, la cual concentra, concentra la distribución en República Dominicana de toda la cerveza. Esa es una práctica monopólica. Y dominante. La única cerveza que no distribuyen es la quisqueya, que es de la industria vegana. De la industria vegana. Es la única. La única. Y es una cerveza que tú... Que no, que la tienen opacada. Que tú no, opacada no. Que no existe. Ahora que tú la mencionaste... Opacada es tu mirar a través de un cristal... Oscuro. Empañado, ¿verdad? Ya. Este le pusieron un tinte... Entonces, ahí yo tengo que criticar al gobierno de Luis Abinader. No podemos seguir cargando como pueblo esos altos costos. Energía cara. Mala. Combustible, el más caro del mundo. El más caro del mundo. Y a la vez se le suma la libertad que se le ha dado al industrial dominicano para imponernos los precios que ellos entienden le es más rentable en estos momentos de la covidianidad. Y para lo único que nos sirvió el estado de emergencia que era cuando el gobierno podía intervenir cualquier sector para regular y poder tener a su pueblo comiendo tranquilo no lo hizo. Y ahora hemos tenido que negociar y aceptar unos salarios en un sector evaluado después que ellos se han aprovechado y han implementado un precio que en la historia de sus industrias lo habían pensado. Eso es el aceite. La leche en polvo. Que a pesar de todo aquí se produce muy poca leche en polvo. A pesar de todo son la mayoría de los que venden leche líquida o suero de leche porque no es leche pura son importadores y entre ellos mismos saben cuál es el costo que tienen a pesar de los de los altos costos de transporte. Bien. Y se están ganando todos pero finalmente porque esto debe dar inicio a una continuidad de críticas y de llamado al Estado Dominicano coño la medicina la salud de la gente la vamos a dejar que la gente se muera por una pastilla o por una por una inyección. Bueno. Adelante Carolina. Gracias. La verdad amado amigo televidente que lo que estamos viendo en la República Dominicana es muy grave con el tema de los aumentos de los precios y la disminución por defecto de nuestros ingresos lo que conocemos como inflación. Si bien es cierto que es un comportamiento internacional lo dicen los organismos internacionales que tienen que ver con el comercio como la Cepal organizaciones que pertenecen a la organizaciones unidas la escasez el cierre de las economías la demanda la materia prima para la creación de la producción de muchos de los alimentos que consumimos ha tenido un impacto importantísimo en los precios de las cosas que consumimos. si bien es cierto que más allá de esta realidad internacional y mundial y aumento de los costos aduaneros todo eso que implica a nivel comercial en países como el nuestro donde no hay grandes importantes producciones de los que consumimos sino que no los importa más allá de toda esta realidad que se vive en el mundo por el tema del COVID también es cierto que los gobiernos deben de crear las condiciones y las políticas económicas para que ese impacto a nivel internacional no nos afecte de manera tan directa a nuestros bolsillos algo tan sencillo como la supervisión la fiscalización la competencia desleal señores hay que ver la diferencia en precios me estoy olvidando no estoy hablando de esas condiciones y políticas económicas que debería de estar creando el gobierno para que nosotros no tengamos precios tan altos en los establecimientos como han hecho en determinados momentos con el plátano con las habichuelas con el ajo con la cebolla y demás no me refiero a esas políticas sino a lo más sencillo básico o elemental que es la supervisión y fiscalización hablar de 100 pesos de diferencia entre un producto y otro confirmado confirmado o sea es una locura es una exageración es una deslealtad es abusivo es robar porque hablamos de los gobiernos pero cuando tenemos el comercio cuando tenemos el negocio también queremos hacer lo mismo con nuestros clientes a quienes le vendemos los productos aquí mismo en San Francisco tú compras en un establecimiento y te dice mira ese paquete por poner un ejemplo de pañalte aquí te vale 500 pesos 550 pesos por allí te vale 400 pero una lata de leche en un supermercado te vale ciento y pico de peso menos que en otro pero yo un día aquí presenté unas imágenes de 100 pesos de diferencia en colmados una lechuga un tomate y no me acuerdo toquera y limón y en el otro 100 pesos menos o sea señores la libre competencia es buena pero cuando es sana y si esta no es sana no es adecuada y está afectando de manera directa el bolsillo de usted que tiene un salario mínimo básico y hay un usurero colmadero hay un usurero del supermercado hay un usurero en los establecimientos donde venden servicios usted debe de intervenir y usted no debe de permitir que se abuse con la gente no está hablando de las políticas económicas que deben de crear los gobiernos crear las condiciones para que los precios se mantengan si bien es cierto que se dispararon por la pandemia por la demanda por la escasez por todo lo que se estaba dando en esos momentos y que aún se mantiene porque las economías ahora es que están abriendo dos o tres meses un impacto a nivel mundial eso es cierto eso no lo podemos quitar eso es no propio de la república dominicana ahora usted como gobierno debe de hacer que eso de alguna forma pues no afecte e impacte tanto señores ahí entra el rol de nosotros como ciudadanos que vamos a hacer ante los comercios tanto de servicios como de venta de productos que nos roban sin una pistola porque no tenemos más opciones tenemos que consumir tenemos que comprar buscar opciones ajá pero nosotros tenemos instituciones que se suponen que deben de velar y de cuidar nuestro dinero que es bastante difícil y escaso es y poco entonces cuando tenemos esas condiciones creadas Francis eso el nivel de vida el acceso y esas garantías van diminuyendo cuando usted comía un queso azul por ejemplo usted tiene que comer un blanco de hoja por un ejemplo llevándolo a un nivel más pero si usted compraba el pollo tiene que comprar el huevo o salame porque no te descansa el dinero aquí vamos en un desclive de la oportunidad y óyeme gente asusando para una reforma fiscal en condiciones como esta no sé de dónde porque tampoco piensan fíjate una cosa cuando tú hablas de la AFP ustedes saben cuál ha sido mi criterio respecto a la protección de la ley y de lo que dice la ley respecto a los fondos y cuándo se deben de otorgar pero me estoy dando cuenta que las trabas creadas por el propio sistema y la intención que tienen las AFP para no entregarle al trabajador al final de su vida laboral la verdad que yo ahora estoy cambiando de parecer porque para que se los roben definitivamente que le entreguen el 30% mira cuál es el negocio para ya hacer la palabra más porque ya yo estaba salvando lo que era la macroeconomía lo que era esto pero ellos no están pensando en gente ese es el mejor negocio del mundo mira el negocio de las AFP yo manejo tu dinero yo hago negocios con tu dinero yo le presto al gobierno de tu dinero yo le cobro interés al gobierno de ese dinero y te cobro también por manejar tu dinero y tengo que pagar el interés de ese dinero que te presté que es tuyo o sea es una diablura si que tú dices Dios mío a veces lo que te da es un engaño y no por ser fatalista que se yo que que es negativo es que lo que te da es un engaño a veces de irte yo a partir de ahora cierro de aquí contrario a ese tema entonces ya en todos los sentidos hay muchísimos aspectos que el gobierno debe asumir el saltén por el mango es que se dice parece que Amado está muy bien que no ha dicho nada no no lo que pasa es que yo vengo analizando desde los orígenes el problema económico yo soy un hombre minimalista yo vivo con cualquier cosa si yo tengo que comer rulo con aceite de oliva eso es lo mejor se hace muy bien pero cuando me llega 10 mil pesos al bolsillo y que me lo quiten en dos segundos oye aceite de oliva 500 y pico de pesos un frasquito así a mi me paso eso recientemente que salí con salimos Rosane y yo con 10 mil pesos a comprar algo y saliste cogiendo prestado no no sobran 400 pesos y ese es prácticamente el sueldo de una gente 400 pesos y tu no completaste tu compra no no y como con eso cuando yo vi yo decía tu compra es por necesidad de momento no para tenerlo miren en 1723 Adam Smith escocés padre considerado el padre de la economía mundial de la economía moderna escribió las riquezas de las naciones una obra donde él desarrolló la teoría de bueno aquí tenemos un economista que acaba de llegar donde él desarrolló la la teoría esa teoría de la competencia laissez faire laissez passer dejar ver dejar pasar y fue muy celebrado porque las naciones desarrolladas con esas teorías económicas pudieron desarrollar más por eso que él escribió ese libro la riqueza de las naciones ahora bien en medio de la en medio del resurgimiento después de toda una época de proteccionismo del estado en medio del resurgimiento de las teorías de Adam Smith estoy hablando de los años 80 o 90 90 o 90 y bueno vamos a pensar a partir del 90 a partir de ese momento a partir de ese momento resurge las teorías del neoliberalismo mi experiencia en el movimiento de renovación moderno cuya plataforma ideológica en ese momento era eso fue algo de lo cual yo tuve que recular posteriormente precisamente el economista que está aquí y yo Ángel Paula Gil Rosario tuvimos una serie de encuentros y de encontronazo ideológico precisamente porque nosotros creíamos en el neoliberalismo como una forma de volver a les de fer les de paser pero hay una cosa y es la siguiente en una de sus encíclicas paspales el papa Juan Pablo II planteó una mencionó básicamente el capitalismo salvaje ¿por qué? porque yo pienso y eso fue lo que aprendí en moderno yo pienso que las naciones como la república dominicana las naciones como las latinoamericanas no están en condiciones de aplicar esa libertad de mercado de la manera como se aplica ¿por qué? vamos a la república dominicana ahora nosotros tenemos unos capitalistas salvajes en este país nosotros tenemos unos empresarios que lo quieren todo quieren pero mira aquí se construye de manera salvaje teniendo planeamiento urbano teniendo autoridad teniendo obra pública prefieren pagar la coima de la corrupción y no ajustarse a las normas ¿por qué? porque tampoco la autoridad lo hace ajustarse a la norma entonces en definitiva yo pienso que el gobierno o los gobiernos deben de intervenir cada vez más en la actividad económica porque nosotros tenemos una clase pobre muy pobre que no puede vivir y eso lo saben los empresarios eso lo saben los dirigentes gubernamentales eso lo sabe todo el mundo no pueden vivir con el sueldo que reciben por el capitalismo salvaje por eso lo que tú decías del 30% y de que los cuartos lo manejan otros y al final lo que te dan a ti es un 0.1% del producto que genera tu dinero tu capital que tú depositas nosotros creemos que vivimos en democracia indudablemente no no es imposible aquí hay un grupo que cada día se hace más rico y prueba de ello miren a su alrededor bien miren